Una pregunta, ¿quién fue el que investigaron? Porque mucha de la comunidad homosexual está enojada. Bueno, fue mi idea para dar tributo, homenaje a un gran cantante de la música ranchera, de la música del mariachi. Pero quiero enfatizar y subrayar, no todos de la comunidad LGBT se pusieron al renombramiento de la calle Vicente Fernández. Fue un grupo muy pequeño, se escuchó también los comentarios, hay que siempre respetar los comentarios de todas las personas. Y hay mucha gente de la comunidad gay, lesbiana, transgénero también, que alzaron sus voces en favor también de don Vicente Fernández. Quiero enfatizar que como la vida fue un personaje, una persona compleja también. No quiero decir que polémica, pero no todos somos perfectos. Todos tenemos, por decir, nuestra fragilidad humana. Como seres humanos aquí no todos somos perfectos, igual como don Vicente Fernández. No es un nombre perfecto tampoco, pero en fin, aquí estamos el día viernes para reconocer don Vicente Fernández con el renombramiento de la calle Vicente Fernández. Y hablando, sabemos que... ¿Cuál fue? Sabemos que estamos unidos de tiempo, el movimiento de Me Too, de Mujeres Tocadas, y también a Vicente Fernández. Sí, de eso, para mí está desconocido, compañero. Eso no tengo los detalles tampoco, así que quizás hay algunas otras personas que podrían comentar, pero eso no sé. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.